¡Órale carnal! Revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado, tomar este potro Mas no me he dejado Al hijo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso le gusto, brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gabino, nunca he tenido razones He sido villano, de mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida, no hay devoluciones Pero que tanto es tan rico, como luca de vino Un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades, de bendigar amistades Vale el corazón, no las cantidades Y arriba y abajo, yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado, me vine en pensamiento De los que se fueron, y que me quisieron Hoy me tomo un trago, y miro pa'l cielo Llevo sus recuerdos Llevo sus recuerdos Llevo sus recuerdos Llevo sus recuerdos under